En sesión convocada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar la implementación de los Acuerdos de Paz, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez aseguró que las muertes que se han presentado durante las manifestaciones del paro nacional han sido ocasionadas por el vandalismo y grupos infiltrados, sin hacer mención alguna al abuso policial, y volvió a insinuar que detrás de esos actos se encuentran intereses electorales con miras al año 2022. Esas protestas no obedecen al incumplimiento del gobierno en materia de este acuerdo. Son protestas que de seguro varios países han sufrido como consecuencia del dolor que vive la humanidad entera por cuenta de una pandemia que se ha llevado a millones de personas y ha empobrecido a millones de seres en todo el planeta. Esa es la razón principal de la gran insatisfacción que hay en Colombia, por supuesto que se ha agravado la pobreza y la pobreza extrema. Y esa es la razón por la cual hemos dado prioridad a atender la solicitud de los jóvenes. Establecer un programa para garantizar educación gratuita a todos los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, y un subsidio reciente que se estableció por el presidente Duque para que los empresarios generen nuevos empleos a los jóvenes. Ese subsidio equivalente al 25% de los salarios permitirá que los empresarios puedan contratar mucha más juventud y de esta manera contribuir a la estabilidad social de nuestro país. Por supuesto, durante estas protestas hemos tenido muertes, muertes que nos duelen. No importa el número, lo importante es que no ha debido haber ni un solo muerto durante las protestas. Pero estos muertos se dieron porque en un contexto de protestas válidas, legítimas, que nuestro gobierno apoya y que protege, desafortunadamente hubo minorías que se infiltraron en esas protestas, desarrollando vandalismo, destrucción, llegando armados a las protestas, dando muerte a muchos de los ciudadanos que estaban allí. Quiero que ustedes sepan, hemos tenido 15.000 eventos de protestas a partir del 28 de abril y solamente en 1.400 y pico ha habido intervención de la Fuerza Pública. Eso quiere decir el 11% o algo menos han requerido la intervención de la Fuerza Pública. ¿Por qué? Porque la Fuerza Pública está obligada, por un lado, a proteger las manifestaciones pacíficas, como se ha mencionado acá, pacíficas. Pero por otro lado, está obligada la Fuerza Pública a proteger la seguridad de los ciudadanos, el orden público, los bienes públicos, porque aquí lo que hemos visto es un proceso de destrucción sistemática, organizada, planeada, financiada, para deteriorar las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país. Es eso lo que hemos vivido con horror en Colombia. Y lamentablemente, como alguno de ustedes decía, vemos también que hay una extraña, lamentablemente, repito, coincidencia con este proceso electoral que se avecina. Nosotros creemos en una paz verdadera que se construye desde las instituciones, desde la democracia, desde la división de poderes, desde la inversión económica para generar empleos, pero desafortunadamente hay gente que pretende llegar al poder destruyendo el sistema vigente que tenemos en Colombia. Y por eso es tan importante la comprensión de este Consejo de Seguridad. El tema que hoy nos trae acá es el tema de la implementación del acuerdo. Los dos mandatos que trae, estamos totalmente de acuerdo con las cinco prioridades señaladas por el Secretario General, pero creo que hay muchas afirmaciones que acá se han hecho que nos gustaría tener realmente la oportunidad de aclarar, de precisar, de desvirtuar, porque definitivamente son informaciones que seguramente les han transmitido a ustedes a través de los medios. Yo voy a hablar directamente con los distintos embajadores que están en Bogotá para aclararles que muchísima de esta información realmente no responde a la realidad. Nosotros tenemos instituciones, una fiscalía, una procuraduría que funcionan, que ejercen su actividad con total independencia y que están precisamente encargadas de identificar cualquier responsable de cualquier violación de los derechos humanos o cualquier responsable de un abuso de autoridad para imponer las sanciones más drásticas, porque estamos totalmente convencidos que eso es lo que está a tono con nuestro compromiso con la democracia de Colombia.